hola hola chicas hermosas cómo están bienvenidas a este canal ponte fashion bueno pues el día de hoy chicas les traigo pues algunas tendencias o algunos diseños para poder utilizar en el mes de junio 2023 como se pueden dar cuenta en este mes pues ya entramos a la temporada de verano así que pues ahí vamos a encontrar ya colores un poquito más veraniegos en esta recopilación y pues bueno espero que les gusten las ideas la verdad es que están muy bonitos los colores las combinaciones la verdad es que a mí en lo personal me encantaron espero que ustedes también les haya gustado y pues ya saben mis amores si eres nuevo o no a por aquí pues te invitamos a que formes parte de esta bonita familia suscribiéndote pues al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos pues en esta ocasión chicas les traemos una recopilación de diseños de uñas pero también recuerden que compartimos contenido de moda y de tendencia así que suscríbanse para que no se pierdan los nuevos vídeos que estaremos compartiendo cada semana y pues bueno déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estos diseños hermosos a mí la verdad me encantaron se me hicieron súper bonitos vas a encontrar diseñitos para todos los gustos diseños muy coloridos diseños con bastante decoración diseños naturales sencillos elegantes así que tienes que ver el vídeo hasta el final y yo sé estoy segura chicas que encontrarás uno de los diseños que te que podrás utilizar en este junio que te guste que te agrade miren este me encantó me fascinó este se me hace un diseño súper bonito muy elegante y a la vez en tendencia chicas ustedes comenten cuál es su favorito y pues ya saben que si quieren algún vídeo en especial déjenme saber en los comentarios con mucho gusto trataré de ir comprociendo las peticiones de todas ustedes y pues bueno mis amores vamos a iniciar pues con los saluditos de algunas de ustedes chicas saben que si tú me dejas un comentario pues yo te mando saluditos en los próximos vídeos y pues bueno empezamos con solfanía palencia dice muy hermosos me encanta porque son elegantes dios les siga bendiciendo y pues ella se refiere al vídeo de vestidos en color vino chicas recuerden que tenemos varios vídeos de vestidos muy bonitos así que tienen que verlos pasar a la sección de moda y de tendencia y ahí encontrarás vídeos de moda y de tendencia tenemos también un saludito para mi amiguita rita al anís dice muy hermosa si se refiere a la recopilación de diseños de uñas en color amarillo chicas tienen que verlo la verdad es que están súper bonitas esas uñitas y si tú eres de las personitas que te gusta este color créeme que encontrarás un diseño que te va a encantar por lo menos uno chicas porque en verdad hay varios diseños preciosos de esa recopilación también saludamos a mi amiguita marisela loza dice se ven muy hermosa si se refiere al diseño de uñas en color nude recuerden que tenemos varios diseñitos chicas de diferentes colores está así que tienes que pasar a nuestra galería de vídeos para disfrutar de todo el contenido que nosotros hemos compartido acá dice rita al anís dice muy hermosas las uñas nuevamente nos hace comentario en la recopilación de diseños de uñas en color amarillo ya vio las dos recopilaciones y la verdad es que están preciosos chicas también saludamos a mi amiguita reina regina que nos deja un corazoncito gracias hermosa bienvenida al canal y de verdad gracias a todas las personitas que nos apoyan que disfrutan de este contenido dejando sus buenos comentarios y también pues dejándonos su manita arriba su like al vídeo chicas eso me motiva muchísimo aparte que los comentarios me ayudan muchísimo para pues motivarme inspirarme incluso hasta para mejorar el contenido tenemos aquí también a mi amiguita su emi ortega garcía dice estuvo de lo más bello me encantaron varios diseños de uñas otro uno que otro peinado según lo que busco para mi próxima fecha muchas gracias por tu contenido besos y bendiciones para ti y tu familia gracias hermosa ella se refiere a la recopilación de diseños de uñas para novias y peinados para novia recuerden que de vez en cuando yo les hago combinaciones en los vídeos y pues a veces les combino las uñas con zapatos uñas con ropa uñas con peinados con tintes con maquillaje así que eso es para que ustedes con este disfruten de ambos contenidos que nosotros tenemos aquí en el canal también tenemos aquí a mi amiguita que hay que y barreto que nos dejó un corazoncito gracias hermosa tenemos aquí también a eri jeje dice me encanta este color es mi favorito y se refiere al color rojo chicas muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se toman el tiempo para escribir en los vídeos dejarme su comentario tan bonito dice tenemos a italina pineda que bellos diseños y se refiere a la recopilación de diseños de uñas con glitx recuerden que apenas subimos este esa recopilación así que tienen que verla si no la han visto dice karime ramírez ojalá que conteste tengo unas a ese ya la había hecho chicas muchísimas gracias hermosa por estar aquí con nosotros tenemos también aquí dice silvia naranjo me encantaron los diseños gracias hermosa tenemos también a mi amiguita nancy muñoz dice hermosas todas están bellas gracias corazón elisabeth benítez dice a dice las flores están hermosas las flores blancas es con combinable gracias por enviarnos pues claro que si hermosa el blanco es un color súper básico y lo podemos combinar con cualquier otro color pues espero mis amores que ustedes sigan disfrutando de verdad de esta recopilación y pues por el momento han sido los comentarios que tenemos nuevos aquí en el canal recuerden que si tú quieres un saludito o si quieres que leamos tu comentario en el vídeo pues ya sabes no olvides este comentario en este vídeo o en los próximos vídeos que nosotros estemos subiendo y con mucho gusto saben que estaré contestando y también pues leyéndolos en los vídeos que yo les comparto pues aquí como se pueden dar cuenta chicas en esta recopilación de diseños de uñas para lo que es el mes de junio incluí varias tendencias varias decoraciones pero lo más importante chicas es que al final tú puedes elegir el diseño que sea más de tu preferencia o que sea más de tu agrado que vaya más con tu estilo porque recuerden que en gusto se rompen géneros y yo sé que no todas tenemos los mismos gustos y pues por eso trato de de incluir diseñitos de diferentes estilos modelos decoraciones tendencias para poder pues de cierta manera complacer a todas ustedes miren este diseñito súper bonito este naranjita para esta temporada de verano díganme si no está precioso tenemos también diseñitos de uñas en colores un poquito más vivos alegres como estos que estamos viendo chicas que son los colores que normalmente vamos a estar utilizando aquí en la temporada de verano y pues bueno ahora sí mis amores los dejo con el vídeo gracias por estar aquí conmigo besos muchas bendiciones para todas ustedes recuerden que si eres nuevo en el canal y has llegado hasta este punto del vídeo y te gustó el contenido que compartimos el día de hoy pues te invitamos a que te suscribas al canal también que nos dejes una manita arriba chicas de verdad se los agradecería muchísimo muchísimo desde todo desde el fondo de mi corazón chicas que compartan el vídeo para que así de esa manera pues este contenido llegue a más personitas y pues que youtube pueda seguirlo compartiendo aquí en la plataforma eso me ayuda muchísimo muchísimo para que nuestros vídeos tengan más vistas así que ayúdenme compartiendo también dejándome su manita arriba y también si puedes si tienes tiempo dejando nuestro dejándonos un comentario bonito en el vídeo si quieres alguna recopilación de diseños de uñas pues también déjame saber algún color recuerden que yo les subo de todo un poquito así que coméntanos y con mucho gusto trataré de ir complaciendo pues todas las peticiones que ustedes hagan miren este me encantó se me hizo muy bonito el rosita pues nunca falta chicas siempre lo vamos a poder utilizar combinándolo con los colores de temporada tenemos este en tono mate la verdad es que los diseños en tono mate se ven súper bonitos y muy muy alegre pero bueno mis amores ahora sí las dejo gracias por estar aquí conmigo besos y muchas bendiciones nos escuchamos hasta la próxima